Oh my god. Madre mía. Engañame. Engañame. Dejar con ella. Yo iba con ella. Jugando a ser felices por desesperados. Por no aguardar los sueños. Por miedo a quedar sola. Te casas, te casas. Madre mía. Lloro. De ti me viste. Nos reconocimos enseguida. Pero tarde, maldita sea la hora. Que encontré lo que soñé. ¡Bravo! Se vale pedir canciones en esta noche. Una pregunta. Luz. Pregunto. ¿Puedo? ¿Hasta qué hora podemos estar aquí en tu casa? Mis vecinos son heavy. Es decir, podemos amanecer literalmente. ¿Son de coro? Sí. Es más, se pueden ir a las 6 de la mañana después del desayuno. ¿Cómo? Bueno. Déjame levantar la mano. Ya que tú insistes. Se fueron. No va a ver con la mano levantada. ¿Qué? No, mi amor. No me gusta hablar encima de la gente. Ah, ok. Tengo problemas contigo porque entonces tú hablas y no me... O sea, tú no escuchas. Pues explícame esto. Se te ha pegado de llamar. O sea, te puedo decir, no me gusta hablar por encima. ¿Me puedes escuchar? Aló, ¿cuándo vino yo empiezo a hablar? Pero un bullying. Pero espérate, espérate. Eso es un personaje. Yo creo que tú estás imitando a él. Ay, no puedo. De verdad, ya sí me molesté. No estaba molesta antes, pero ya sí me molesté. Oh. Amabel. Lupita, Lupita, ¿se le metió? Oye. Luz. Amabel. Ya que Amabel, pero ella vuelve, ella vuelve. Ella solamente está en un bullying. Una pregunta. ¿Ustedes coinciden en una película? Sí. ¿Esto es parte del personaje? No. ¿A tu lado se llama en la película? Se llama a tu lado. Ella está practicando. Y ella en la película siempre me mira muy mal. Yo puedo imitar a Yamaidi Gerson. Pero bien. Búsquenlo en YouTube que lo hizo a sí mismo. Lo he practicado 20 veces hasta que lo voy a entrar por esa puerta. Venga tía, pues vale. Con el respeto que merece. Acepta refuerzo. Tengo una invitada. Mi amiga. Mi profesora. ¿Puedo invitarla? Mi profesora. ¿Profesora de? Ay, no va a tuñirte. No me diga yo el otro día. Si ella viene, yo no voy a tocar. ¿Pero profe de guitarra? No, pero Epa. ¿Qué bien? ¿Qué bien? ¿Qué bien? Yo también. Se fue. María. 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 Señores, la noche promete. Yo oficialmente me despido con el compromiso de reencontrarme la próxima semana, dándole inicio con esta entrega en Casa de la Materialista, con el auspicio de todos nuestros amigos, con el auspicio de amigos internacionales que llegaron de manera sorpresa y sobre todo con la aceptación de cada uno de ustedes que esperan esta época tan maravillosa para celebrar en familia la magia de la Navidad. Nosotros seguimos celebrando en este gran hogar. Gracias. Yo también quiero aprovechar y dar las gracias a cada uno de ustedes, a todos los que están aquí, a todos, hasta los que están detrás y los que están allá en la parte importante en la cocina. Gracias de verdad por venir a mi casa. Son bien recibidos. A todos. y sus alas, déjame robarte un beso que te enamore y que no te vayas. Dice así, dice así, dice así, ok. Muy bien, yo voy a improvisar, ahora yo que no sé de eso. Me cantaste ahorita y me dices, róbame un beso. Yo te voy a decir ahora para que tú no lo repitas. Estamos activos aquí en la casa de la materialista. Estamos activos porque somos del Cuba. Estamos activos porque somos de un club. Y no te busques porque somos del club. Estamos activos compartiendo aquí con Noche de Luz. El papá no se puede quedar. Vamos, 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 vamos. El papá no ha distorsionado. Vamos, vamos. No, no, no. Que esté en romance. Que esté en romance. Osito, dale. Que esté en romance. Yo tengo una canción que va a salir pronto. A tu lado. Que va en ese ritmo. Una de las partes reza de la siguiente manera. Dale, dale. Y pude ver esa bandera que en la luna hace mucho tiempo. Y vi el muro de Berlín caer. No te miento. Y sentí el deber de ejercer para ti esta acción poética. Con el mismo amor de Mijail Gorbacho por su unión soviética. Oigan. Y caminé por la muralla china. Y perdí la cuenta de las aspirinas. Que tomé pa'l dolor cuando me separe de tu cuerpo que es mi vitamina. Y yo caminé por la muralla china. Y perdí la cuenta de las aspirinas. Que tomé pa'l dolor cuando me separe de tu cuerpo que es mi vitamina. Y yo a tu lado. A tu lado. 不錯. Y luego voy a tirar de tu cuerpo. Chau. Antes de ver. Las aspirinas. ốimi. Cuauы. CC por Antarctica Films Argentina